Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Yo soy Flor, me gusta bailar Mi nombre es Nando y me gusta crear Yo soy Dani, me gusta reciclar Mi nombre es Wally, el deporte es genial Lero Lero, ya está aquí Lero Lero, ya llegó Bienvenido a nuestro show Baila conmigo esta canción Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, lo dije yo primero Lero Lero, ha comenzado el juego Lero 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 L Ver y ver y ver, lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Vamos todos juntos, una fila hay que hacer, como marinero saludemos a la vez. Uno, dos y tres, date la vuelta, anímate, todos ya marchando, que se escuchen nuestros pies. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Junto con las olas nos movemos a la vez, vemos hacia el frente y hacemos cara de pez. Jalemos la puerta y hacemos ya las velas, le vemos anclas, la aventura nos espera. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por los dos. Otra vez al revés. Marinero que se fue a la Mari Marimar para ver si podía ver y ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver, fue el mundo de la Mari Marimar. Hasta alcancen muchachos, les voy a hacer un trato Vamos a empezar ¿Quién va a cocinar? Yo Yo Y yo también Pues una rica sopa, nos vamos a guisar Hay sopa de letras jugando en un tazón Mueve, las cámaras, forma una oración Escribe bien tu nombre y canta esta canción Sopa de letras vamos a preparar A preparar Ah, de arroz Té, bombón Colduras, nos, espinacas y frijol G de gelatina, G letras, su C A, B, C, D, E, F, G ¿Qué? A, B, C, D, E, F, G Hay sopa de letras jugando en un tazón Mueve, las cámaras, forma una oración Escribe bien tu nombre y canta esta canción Sopa de letras vamos a calentar A calentar ¿Y cojito mate? Te falto la I Un kilo de lentejas y la M de maní Nos esconderemos Entonces repasemos H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N Hay sopa de letras jugando en un tazón Mueve, las cámaras, forma una oración Escribe bien tu nombre y canta esta canción Sopa de letras tiene ya buen sabor Un buen sabor Orégano, pimienta, queso roquefort Soya, grigo, uva ¿Qué sabor? Leche de vaca le vamos a agregar La W Si la W sigue la X que viene a avisar Que falta la Y y la Z nada más La sopa de letras tendrá un mejor sabor Si la repites toda será mucho mejor A, B, C, D, E, N, M, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, L, E, D, S, T, U, V W, X, Y, Y, Z Vamos sirviéndola de una vez La sopa está lista ¡Vamos a aprender! La sopa de letras jugando en un tazón Mueve, las cámaras, forma una oración Escribe bien tu nombre y canta esta canción La sopa de letras tiene un gran sabor Un gran sabor Tú lo puedes hacer con tu imaginación Con tu imaginación Manos alzarán Manos alzarán La otra acompañará La otra acompañará Juntas aplaudirán Juntas aplaudirán Con esta loca canción Esta loca canción Así de pronto se acelera el corazón Bailando juntos al compás de esta canción Vamos a estudiar ya tu cuerpo Bailando todo es diversión Tú lo puedes hacer con tu imaginación Con tu imaginación Un codo subirás Un codo subirás El otro acompañará El otro acompañará Juntas cerrarán Cerrarán Con esta loca canción Esta loca canción Así de pronto se acelera el corazón Bailando juntos al compás de esta canción Vamos a estudiar ya tu cuerpo Bailando todo es diversión Tú lo puedes hacer con tu imaginación Tú lo puedes hacer con tu imaginación 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 Pompi juntarás Pompi juntarás El otro ayudará Ayudará, ayudará Juntos chocarán Chocar, chocarán Con esta loca canción Esta loca canción Oh, 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 oh Así de pronto se acelera el corazón Bailando juntos al compás de esta canción Vamos a estudiar ya tu cuerpo Bailando todo es diversión Tú lo puedes hacer con tu imaginación Con tu imaginación Pies subirás Pies subirás 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 El otro alcanzará Alcanzará Juntos cruzarán Juntos cruzarán Cruzarán Con esta loca canción Esta loca canción Oh, 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 oh Así de pronto se acelera el corazón Bailando juntos al compás de esta canción Vamos a estudiar ya tu cuerpo Bailando todo es diversión Tú lo puedes hacer con tu imaginación Con tu imaginación Todo juntarás 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 Y lo bailarás Moviéndote al compás Te divertirás Manos levantar Y aplaudirán Todo subirás Y juntarás Rodillas tocarás Y bailarás Con pies juntarás Y chocarán Pies alzarás Y bajarás Y bajarás Y bajarás Y bajarás Manos levantar Y aplaudirán Todos subirás Y juntarás Rodillas tocarás Y bailarás Con pies juntarás Y chocarán Y recarás Y desalzarás Y cruzarás Anos levantar y aplaudirán, o nos subirás y juntarás Rodillas tocarás y bailarás, pompis juntarás y chocarás Y desalzarás y cruzarás Todos preparados que el mayor ya llegó Listos, formados, la clase va a empezar Hoy aprenderemos la escala musical Repitan conmigo Do, re, mi, do, re, mi Fa, sol, la, fa, sol, la Si, do, si, do Bien, todo junto Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do En reversa Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Pelotón, hoy nos divertiremos con la escala musical Corre, mi, fa, sol, la, si, do Corre, mi, fa, sol, la, si, do Dos, si, la, sol, fa, mi, re, do Dos, si, la, sol, fa, mi, re, do Ahora que conocen la escala musical Juguemos con las notas a cantar Cantando y marchando te moverás Las notas musicales aprenderás Jugando con las notas puedes cantar Si quieres la guitarra y el piano tocar Corre, mi, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, do Corre, mi, fa, sol, la, si, do Corre, mi, fa, sol, la, si, do Dos, si, la, sol, fa, mi, re, do Dos, si, la, sol, fa, mi, re, do Muy bien Ahora todos juntos cantando y marchando Tomi, sol, tomi, sol Palado, palado Si, sol, la, sol, re, mi, do Si, sol, la, sol, re, mi, do Tomi, re, mi, fa, sol, la Tomi, re, mi, fa, sol, la Si, sol, la, sol, re, mi, do ¿Qué? Perdón, me emocioné Ahora cada uno de ustedes cantará una nota diferente Yo cantaré el sol Guali, el fa Mandó, el la Dani, el do Flor, el re Ahora juntos ¡Genial! Cantando y marchando te moverás Las notas musicales aprenderás Jugando con las notas puedes cantar Si quieres la guitarra y el piano tocar Corre, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol Las notas musicales aprenderás Jugando con las notas puedes cantar Si quieres la guitarra y el piano tocar Corre, mi, mi, fa, sol, pa, sol, la, sol Dos y la, sol, pa, mi, re, sol Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Que hace todo al revés Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Que me va a enloquecer Yo tengo un tren Que va pa' delante Yo tengo un tren Que va pa' atrás Yo tengo un tren Que va pa' arriba Yo tengo un tren Que va pa' abajo Pa' delante Pa' atrás Pa' arriba Pa' abajo Pa' delante Pa' arriba Pa' atrás Pa' delante Pa' arriba No puedo más con este tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Que hace todo al revés Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Que me va a enloquecer Yo tengo un tren Que va a la derecha Yo tengo un tren Que va a la izquierda Yo tengo un tren Que va a la izquierda Yo tengo un tren Que va a la derecha A la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha Derecha Izquierda 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 No puedo más con este tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren que hace todo al revés Yo tengo un tren Yo tengo un tren Yo tengo un tren que me va a enloquecer Yo tengo un tren que va pa' dentro Yo tengo un tren que va pa' afuera Yo tengo un tren que va pa' afuera Yo tengo un tren que va para adentro, para adentro, para afuera, para adentro, 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 para ad Yo tengo un tren que va muy lento No puedo más con este tren Yo tengo un tren, yo tengo un tren Yo tengo un tren que hace todo al revés Yo tengo un tren, yo tengo un tren Yo tengo un tren que me va a enloquecer ¡Se acabó! ¡Comenzó! ¡Ya pues! Yo quiero un boom Yo quiero un boom Shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Yo quiero un boom, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Ah-ha, ah-ha O-si, o-si Otra vez, otra vez En inglés, en inglés I wanna boom, I wanna boom, I wanna boom I wanna boom, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom I wanna boom, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Ah-ha, ah-ha Oh yeah, oh yeah One more time, one more time En francés, en francés Les parlez-vous, les parlez-vous Les parlez-vous, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Les parlez-vous, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Ah-ha, ah-ha Oh oui, oh oui Otra vez, otra vez En russe, en russe Matruska-boom, matruska-boom Matruska-boom, matruska-boom Shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Matruska-boom, shiki-raka, shiki-raka, shika-boom Ah-ha, ah-ha, push-mush, push-mush, otra vez, otra vez En japonés, en japonés, da chiro-boom, da chiro-boom, da chiro-boom, da chiro-boom, chiquiraca, chiquiraca, chiquabum Ah-ha, ah-ha, o-chi, o-chi, otra vez, otra vez, como africano, como africano Matangabum, 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 Shiquiraca, shiquiraca, chiquabum Ah-ha, o-ba, bumbam, outra vez, outra vez, em português, em português Quero um bumbo, eu quero um bumbo, eu quero um bumbo, eu quero um bumbo, chiquirumbo, chiquirumbo, chiquirei El que era un bumbu shiki, un bumbu shiki, un bumbu shiki rey ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Olero, olero! ¡Olero, olero! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! Hago todo lo que tengo y todo lo que soy Con mis ojos puedo ver desde que sale el sol Amo mis manos, mis orejas, mi cabeza, mis piernas y brazos Con mi nariz las flores puedo oler, con mi boca yo puedo comer Amo todo lo que tengo porque soy yo Un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Amo mis dedos, mis cachetes, mis pies y mi espalda Mi cintura, mis rodillas, mis hombros y panza Con mi voz, mi boca canta mientras que bailan mis huesos Con mis orejas yo puedo escuchar Con mis manos yo puedo tocar Amo todo lo que tengo porque soy yo Un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Yo, un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Yo, un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que, amo todo lo que soy Amarillo, verde, rosa Negro, café, azul, morado Blanco, rojo, tinta, teado Violeta, naranja y dorado Vamos todos juntos a pintar De colores hasta el último lugar Una luna rosa sobre el cielo morado Una lluvia de colores que te deje empapado Te invito conmigo a colorear Solo deja tu mente imaginar Un abuelito rojo con peluca azul Y buscarás tu mundo tal como lo quieras tú Amarillo, verde, rosa Negro, café, azul, morado Blanco, rojo, tinta, teado Violeta, naranja y dorado Vamos todos juntos a pintar De colores hasta el último lugar Una niña roja, un elefante rosado Una lluvia de colores que te deje empapado Te invito conmigo a colorear Solo deja tu mente imaginar Un gatito verde contigo de azul Y buscarás tu mundo tal como lo quieras tú Amarillo, verde, verde, azul, morado Blanco, rojo, tinta, teado Violeta, naranja y dorado Vamos todos juntos a pintar De colores hasta el último lugar Una maestra amarilla con el pelo plantado Una lluvia de colores que te deje empapado Te invito conmigo a colorear Solo deja tu mente imaginar Un caballo naranja y un conejo azul Y buscarás tu mundo tal como lo quieras tú Amarillo, verde, rosa Negro, café, azul, morado Blanco, rojo y plateado Violeta, naranja y dorado Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño carpintero Que golpeaba con martillo a todas horas un tablero Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero Que cortaba con tijeras y peinaba muchos celos Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño barrendero Que barría las tristezas con escoba y con plumero Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño camionero Transportando toneladas de cariño al mundo entero Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez dos niñas costureras Que cosían y bordaban bajo un sol de primavera Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez tres niños planchadoras Que entre plancha y almidones Que pasaban muchas horas Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me pongo de pie Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos, un, dos, tres Yo les voy a enseñar Pim Pum Papas a jugar Pim Pum Papas, saca la mano y escapa 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 ¡Gané! ¿Es en serio? Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos, un, dos, tres Yo les voy a enseñar Piedra, papel o tijeras a jugar Piedra, papel o tijeras ¡Gané! Piedra, papel o tijeras ¡Gané! Piedra, papel o tijeras ¡Gané otra vez! ¡Es en serio! Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos, un, dos, tres Yo les voy a enseñar De ti, Marín, a jugar De ti, Marín, te dopingüe Cucaramacara, títero, jue Yo no fui, fue, te, te Pégale, pégale, que ya fue De ti, Marín, te dopingüe Cucaramacara, títero, jue Yo no fui, fue, te, te Pégale, pégale, que ya fue De ti, Marín, te dopingüe Cucaramacara, títero, jue Yo no fui, fue, te, te Pégale, pégale, que ya fue ¡Glané! ¿Es en serio? Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos, un, dos, tres Yo les voy a enseñar Zapatito blanco a jugar Zapatito blanco Zapatito azul Zapatito blanco Zapatito azul Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años tienes tú ¿Es en serio? Pues hay que contar hasta cien Pero sumando las edades de todo Este es el momento de decir adiós Esta competencia ya se terminó Hoy los Lero Lero quedamos empatados Este juego se acabó El pobre Wally su pelota perdió Nadie sabe dónde quedó Wally se la dio al pirata Wally se la dio al pirata Que nos diga el pirata Dónde la dejó El marciano se la dio a la bruja El marciano se la dio a la bruja Y entonces la pelota ¿Quién se la llevó? El pobre Wally su pelota perdió Nadie sabe dónde quedó Wally se la dio al pirata El pirata al marciano El marciano a la bruja Que nos diga la bruja Dónde la dejó La bruja se la dio a la sirena Y entonces la pelota ¿Quién se la llevó? El pobre Wally su pelota perdió Nadie sabe dónde quedó Wally se la dio al pirata El pirata al marciano El marciano a la bruja La bruja a la sirena Que nos diga la sirena Dónde la dejó La sirena se la dio al duende Y entonces la pelota ¿Quién se la llevó? El pobre Wally su pelota perdió Nadie sabe dónde quedó Wally se la dio al pirata El pirata al marciano El marciano a la bruja La bruja a la sirena La sirena al duende Que nos diga el duende Dónde la dejó El duende se la dio a la princesa Y entonces la pelota ¿Quién se la llevó? El pobre Wally su pelota perdió El pobre Wally su pelota perdió Nadie sabe dónde quedó Wally se la dio al pirata El pirata al marciano El marciano a la bruja La bruja a la sirena La sirena al duende El duende a la princesa Que nos diga la princesa Dónde la dejó La princesa se la dio al unicornio Y entonces la pelota ¿Quién se la llevó? El pobre Wally su pelota perdió No puede ser El unicornio la conchó El hombre calabaza Se salió de su casa Hoy tiene ganas de jugar Primero hace la cuenta De pronto se voltea Al que se mueva lo atrapará Tenemos que lograr La campana hacer sonar Solo así podremos escapar ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Te atrapé! Vamos a decirle ¿Qué te pasa, calabaza? Pues Aguali se llevó Tenemos que lograr Tocar esa campana Si no lo hacemos ¡Ay, qué horror! El hombre calabaza Se salió de su casa Hoy tiene ganas de jugar Primero hace la cuenta De pronto se voltea Al que se mueva lo atrapará Tenemos que lograr La campana hacer sonar Solo así podremos escapar ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Te atrapé! ¡Ay, ay, ay! Vamos a decirle ¿Qué te pasa, calabaza? Pues Anani se llevó Tenemos que lograr Tocar esa campana Si no lo hacemos ¡Ay, qué horror! El hombre calabaza Se salió de su casa Hoy tiene ganas de jugar Primero hace la cuenta Primero hace la cuenta De pronto se voltea Al que se mueva lo atrapará Tenemos que lograr La campana hacer sonar Solo así podremos escapar ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Te atrapé! Vamos a decirle ¿Qué te pasa, calabaza? Pues Anani se llevó Tenemos que lograr Tocar esa campana Si no lo hacemos ¡Ay, qué horror! Tenemos que lograr La campana hacer sonar Solo así podremos escapar ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Un, dos, tres, calabaza! ¡Lo logré! ¡Oh, no! Señor calabaza Nos vemos hasta luego Es así Que se termina el juego El hombre calabaza Se va para su casa Lero, lero, le ganó Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Separamos los pies Aspirar la cabeza Aspirar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante, un, dos, tres Adelante, un, dos, tres Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez Casi igual que yo Mira Cuando las cosas te caminan mal Casi igual que yo Mira Toma la vida con tranquilidad Si sientes que estás Solo Báilame y baila Y se te olvidará Déjate llevar Salta Y el baile cura Casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Aspirar la cabeza Aspirar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante, un, dos, tres Adelante, un, dos, tres Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez No puedes estar Siempre Con la corriente No lo aguantarás Déjate llevar Siente Poniendo el cuerpo a te viver Sentirás Si sientes que estás Solo Báilame y baila Y se te olvidará Déjate llevar Salta Y el baile cura Casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Preparamos los pies Preparamos los pies Aspirar la cabeza Aspirar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante, un, dos, tres Adelante, un, dos, tres Vamos a media vuelta Vamos a media vuelta Empezar a empezar Empezar otra vez Levantamos los brazos Levantamos los brazos Preparamos los pies Preparamos los pies Aspirar la cabeza Aspirar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante, un, dos, tres Adelante, un, dos, tres Vamos a media vuelta Vamos a media vuelta Empezar otra vez Hola Lerolines Si les gustan nuestras canciones Suscríbete Dale like Ponle play Y juega con nosotros Síguenos en todas nuestras redes sociales Arroba Mundo Lerolero Y escucha toda nuestra música En las plataformas digitales Spotify YouTube Music Apple Music Amazon Music Y Tidal Estamos para estas canciones Número Escríbete Dejan Y ya sabes